Yo soy de Coupey. Aquí, en casa de mi abuela aprendí que nada en esta vida es dado, que las grandes cosas se logran con trabajo, determinación, fe y amor. Mi mamá, una maestra de nivel elemental, me enseñó que la gente nunca se mide por cómo se cae, sino siempre por cómo se levanta. Mi hermana, junto a quien corrí por estos pasillos cuando éramos niños, me ha enseñado que con diálogo y apertura la gente se entiende y que unidos logramos más. Estas mujeres, estos pilares de mi vida, moldearon mi carácter para este momento, para dar la batalla en favor de las comunidades del precinto que me vio crecer y combatir la corrupción. Para enfrentar las injusticias sociales y construir un país donde se reconozcan los derechos de ellas y de toda persona. Para lograr un proyecto político nuevo que mejore nuestras calles y que siempre defienda a nuestros pensionados. Por ellas, por todos, por el futuro, vamos juntos a rescatar el precinto 4 de San Juan. ¡Gracias!